Comenzaron de verdad la Copa Libertadores y la Copa Suramericana. ¿Cómo así? Claro. Se jugó el primer partido de los torneos en serio. El sorteo de las fases de grupo. En la Libertadores, al Junior le fue mejor que a Millonarios. Junior quedó en el Grupo D y tendrá que enfrentar al Liga Deportiva Universitaria de Quito, que es campeón de la Suramericana, al Universitario de Perú y al Botafogo de Brasil. Millonarios quedó en un grupo más complicado, el E de las Libertadores, con el Flamengo de Brasil, con el Bolívar de Bolivia y el Palestino de Chile. Era apenas obvio. Junior era Bombo 2 y Millonarios un escalón por debajo, Bombo 3. En la Suramericana le fue mejor al Medellín que Alianza FC. Medellín quedó en el Grupo A. Enfrentará a Defensa y Justicia de Argentina, a César Vallejo de Perú y al Always Ready de Bolivia. Mientras que Alianza FC tendrá que chocar con Truceiro de Brasil, Universidad Católica y la Calera de Chile. Se jugaron los primeros partidos de la Copa Libertadores y de la Copa Suramericana. Les fue mejor a Junior que al Medellín. Los League grupos son de amenaza Sonidos mágicos Songes de leyenda Examen Un saludo Examen Laços Un saludo Un saludo